¿Qué tal? Saludos desde Alicante, con una temperatura algo fresquita, pero ya empezamos a tener temperaturas primaverales en la capital de la Costa Blanca. Con una temperatura máxima que alcanzará estos días del fin de semana los 18 grados centígrados y la mínima no baja de los 6 grados. Eso sí, con los cielos cubiertos durante todo el fin de semana, una especie de sensación de fresquito por las calles, pero se puede pasear e invita a venir a lugares como el que hoy hemos elegido para hacer esta crónica del tiempo, que es el Teatro Principal de Alicante. Se trata del edificio teatral más importante de la ciudad de Alicante, de la capital, que comenzó a fraguarse allá por 1845, gracias a la iniciativa de comerciantes y aristócratas que pusieron el dinero y pidieron al Ayuntamiento de los Terrenos para construir este espacio teatral. En 1847 se inauguró finalmente con la obra Guzmán el Bueno. Es el edificio del Teatro Principal de Alicante, que no os tenéis que perder si venís a la capital alicantina. Está ubicado en la plaza que lleva el nombre del ilustre compositor Ruperto Chapí, original de Villena, de aquí, de la provincia de Alicante, y es uno de los lugares más visitados. También por los turistas en su interior se están proyectando obras y conciertos de los más grandes artistas de la escena española. Ya sabes, si vienes este fin de semana a Alicante, la temperatura máxima rondará los 18 grados centígrados y la mínima no bajará de los 6 grados, con los cielos cubiertos pero sin ninguna posibilidad de lluvia. Así que es un buen fin de semana para pasear por las calles de la ciudad y para venir a visitar este icono, que es el Teatro Principal de Alicante.